Time is entertainment Hermano, un cuarto sin ventana y un espejo Quiero que me mire, me llama pendejo Entonces no pregúntese por qué prefiero Hacerlo oscuras para no ver el reflejo Después síntome del hombre por Dios cero Siempre quiero más, no valoro lo que tengo Te tengo en la mira desde lo alto de mi sueño Esperando el momento para que seas mi consuelo Hermano, un cuarto sin ventana y un espejo Quiero que siempre que me mire, me llama pendejo Por eso no pregúntese por qué prefiero Hacerlo oscuras para no ver el reflejo Parezco el síntrome del hombre, el cordio cero Siempre quiero más, no valoro lo que tengo Te tengo en la mira desde lo alto de mi sueño Esperando el momento para que seas mi consuelo Dejo a la cima del gran cerro No soy ni diez ni nueve, créeme, solo soy un cero No culpes a mi fe que ya está muerta Si recuerdas cuando era alguien con la mirada completa Ve, ahora vacío me encuentras Vaciéndome arma entre bordellas muertas imperfectas Si, tanto como mi soledad Yo salí a comprar un caquen para viajar en el mar Y querida, he caminado para hacerlo lento Mi vida, apreciar esto y que es nuestro momento Y mira, no esperes más que este es nuestro tiempo Niña, ahora mismo me encuentro contento En brisas, no me conjuntas, nena, se abre más la herida No concordamos, pero encontramos salida Discutimos, pero terminamos en brisas Perdí tu mirada, pero el mar me nada En brisas En brisas En brisas En mi lugar, en esa ventana hay un espejo Siempre que me mira me llama pellejo Entonces no preguntes el por qué prefiero Hacer dos horas para no ver el reflejo Después el síndrome del hombre por diosero Siempre quiero más, no valoro lo que tengo Lo tengo en la mira desde lo alto de mi sueño Esperando el momento para que seas mi consuelo Prefiero lo sencillo ver Olor a café y sabor a cigarrillo ver Convivir con amigos y beber vodka con jugo Y jugar como unos niños y ponernos hasta el culo de borrachos Escuchando algo fresco y fumando en oscuros seguros ¿Quién sabría de mi futuro? Patalones pegados porque no me pasan anchos Te aseguro que no soy como otros niños Porque aunque tengo 18 De ellos tres están perdidos Otros tres invertidos Atraje a dos que dan sueldo Y de doce que me quedan Solo la mitad recuerdo No me confundas bebé Si estoy muerto Yo también concuerdo en que no estemos de acuerdo Y tanto que discutimos sin llegar a algún acuerdo Pero al fin de tu mirada Es de lo único que me acuerdo Y dormo en un cuarto sin ventana Y un espejo que Siempre que me miro me llama pendejo Entonces no pregunto si el por qué prefiero Yo hacerlo oscuras para no ver el reflejo Padezco el síndrome del hombre polio cero Porque siempre quiero más Y no valoro lo que tengo Y aunque te tengo en la mira Desde lo alto de mis sueños Sigo esperando el momento Para que seas mi consuelo Dormo en un cuarto sin ventana Y un espejo que Siempre que me miro me llama pendejo Entonces no pregunto si el por qué prefiero Yo hacerlo oscuras para no ver el reflejo Padezco el síndrome del hombre polio cero Porque siempre quiero más Y no valoro lo que tengo Y aunque te tengo en la mira Desde lo alto de mis sueños Sigo esperando el momento Para que sea mi consuelo Para que sea mi consuelo DGS Production Y no valoro lo que tengo en la mira Y no valoro lo que tengo en la mira